El enfrentamiento protagonizado ayer entre transportistas de la Ruta Roja 1 y 2 por presunto pirataje dio un giro de 360 grados este viernes, cuando uno de los líderes cambió su versión por la de una agresión con tintes políticos por portar propaganda del candidato del PRD al gobierno de Michoacán. Ellos quieren manejarlo porque traemos unidades piratas, es totalmente falso, no traemos ni una unidad pirata, y yo desde él lo manejaba que era más un tinte político que una agresión de transporte. Contradiciendo la versión que él mismo dio a los medios al término del enfrentamiento, Miguel Ángel Martínez Cortés, coordinador de la Ruta y el dirigente del PRD en Michoacán, Carlos Torres Piña, presentaron una denuncia ante la Procuraduría de Justicia del Estado contra presuntos militantes del PRI por destruir combis con la publicidad de Silvano Aureoles. Va contra militantes del Revolucionario Institucional por la destrucción de nuestra propaganda, de nuestro candidato, en ese sentido está enfocada la denuncia. Se golpearon choferes, nos quitaron propaganda, tratar de intimidarnos para que no apoyemos al candidato del PRD. Directamente el señor Miguel Corona Salto, que representa al grupo de la Alianza, que creo que es simpatizante del candidato del PRI. La dirigencia del PRD también presentó una denuncia contra inspectores del Ayuntamiento de Uruapan por presunto cobro ilícito en licencias a domicilios que tengan propaganda de otro partido que no sea el PRI. Para Quasar TV, Sandra Saenz.